A ver, no nos cortes, Saúl ha subido muchísimas entrevistas, voy a ponerme el día, vamos a ver algunas y veamos con cuál comenzamos. ¿Qué harías si fueras famoso? Ok, buena pregunta. Isaac, si fueras bien famosísimo, ¿qué harías tú? Al chile, pues sería como un montón de morritos acá. Sí, una aquí y otra acá, sí. Debo en esa la verga. No, no, man, si fueras famoso, ¿tú qué harías, vato? Ah, pregunta difícil, ¿eh? No, pues no sé si está difícil. Ah, ya. Si fueras famoso, ¿tú qué harías? Yo me iría de fiesta cada fin de semana. Así nomás. Sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Con quién o qué? ¿Contigo si quieres? Moisés, si fueras famoso, ¿tú qué harías, vato? No quiere. No, pues acá compré un chingos de carros y mi tramo y mi tramo y mi tramo. ¿Compré un qué? ¿Compré un qué? Pues acá compré un chingos de carros y mi tramo y mi tramo y mi tramo y mi tramo y mi tramo. Un chingos de carros. Si fueras famoso, Alan, ¿tú qué harías, vato? Obvio, pistear. ¿Dónde estamos o qué? Envita a la banda que venga. Ándale, culo. No se vengan. Los ciegos me llaman por videollamada. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Oye, es verdad. Es el tilín, es cierto. Si fueras famoso, ¿tú qué harías, vato? Cobra por autógrafos. El bailecito, pues. No, yo no bailo. Si fueras bien famosísimo, ¿tú qué harías, vato? Más judíos. ¿What the fuck? Ahorita a Saúl le llega al pinche y pone cualquier pregunta también. Metería papel a los baños aquí de la prepa. Para ese niño chiquito sacan el baño. Oye, nunca ponen papel en las secundarias. O sí ponen y pues al día siguiente ya no está. ¿Cuál te vas tú? Catorce. Catorce. Así te llamas. Ah, no. Oye, si tú fueras bien famoso, ¿qué harías, vato? Yo. Re contribuyado el tipo. ¿Cómo te vas tú? Catorce. Catorce. Así te llamas. Ah, no. Oye, si tú fueras bien famoso, ¿qué harías, vato? John, chingo de morras, chingo de carros, la verga, así, ya, todo lo que quisieran. ¿Cómo te llamas tú? Pollo. ¿Por qué te dicen pollo, vato? Si fueras bien famoso, ¿tú querías, vato? Oye, eso es una habilidad, ¿eh? Si fueras bien famoso, ¿tú querías, vato? Primero que nada, conocer al bicho. Y a Messi también. A ver, a ver, ¿pero el bicho o el Messi? No, pues entre estos dos, yo digo que Messi. Entre el bicho y el Messi, hay que conocer a Messi. No sé por qué, siento que sería más viola, más amable. Y mira que yo no miro fútbol, pero no sé, se me hace más humilde Messi, no sé por qué. No me funen, no sé nada de fútbol, pero no sé. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Mario Iván. ¿Cómo? Mario Iván. Mario Iván. Mario Iván. Mario Iván. Mario, ¿tú a qué le tienes miedo? A las alturas. ¿A la qué? A las alturas. A las facturas. Yo también, ¿eh? A la noche. A las alturas. ¿Por qué? A la sunar. Ariel. ¿Qué te da miedo a ti? Nada. Maldito el día en que te encontré. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. ¿Qué te da miedo? Muchas cosas. ¿A qué le tienes miedo? Miedo a las ratas. Un saludo a... ¿Cómo te llamas tú? Un saludo a los rebeys. ¿Cómo te llamas? Luis. ¿A qué le tienes miedo, Luis? A las puertas. ¿Por qué a las puertas? Me traí con una. ¿No me ve la nariz, chaca? Comparamos. Sí está un poquito chaca, la verdad. ¿Cómo te llamas? Uriel. Uriel. ¿A qué le tienes miedo, Uriel? Al mar. ¿No te metes o qué al agua? No, güey, me da miedo. ¿Y sabes nadar, no? Sí. ¿Algo quieres agregar? Estás más mamado en persona. ¿Cómo te llamas? Estás o te ves más mamado en persona, le dice. What the fuck? Lo hizo... O sea, ¿lo dijo con miedo o como enamorándose? Uno de dos, ¿no? Sí. Dios mío, señor Farron. Puta, qué rico, ¿eh? Gracias, Gerardo. Ah, la mierda, la mierda. Ey, 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 bar. ¿Dónde vas, Gerardo? Gerardo. Hola. ¿A qué le tienes miedo? ¿A quedarme encerrado en un Walmart o solo? Hablemos del Walmart. Pues es que una vez de chiquito me dejaron en un Soriana y en un Walmart. Y el Walmart se pone peor, güey. Acá bien gacho. ¿Y se pone gacho, no? Sí. A ver, ahora tú pregúntame a mí. ¿A qué le tienes miedo? ¿A las señoras? ¿Cómo se llama, Juan? ¿A qué le tienes miedo? Tiene sentido, ¿eh? Un trauma recurrente. ¿Cómo te llamas tú? Alejo. ¿A qué le tienes miedo? A los cholos. ¿Por qué? ¿Qué hacen o qué? Pues te confunden. Me han confundido a mí. ¿Y qué pasa o qué? Los cholos en México son los ladrones, ¿no? Los que te apuntan y te roban. O sea, pero con arma y así. A las mariposas y al embarazo. A ver, hablemos del embarazo. Bueno. Es cuando una abeja va y se polla una flor. Sí. A las mariposas y al embarazo. Son dos miedos muy aceptables. Ricardo, ¿a qué famoso le cerrarías la cuenta del TikTok? ¿Cómo? ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta del TikTok? ¿TikTok qué? Reasustado. ¿TikTok qué? ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta del TikTok? ¿TikTok qué? ¿Qué? ¿Qué reasustado? Bien perdido. ¿Cómo te llamas? César. César, ¿a qué famoso le cerrarías la cuenta del TikTok? Yo creo que... Al... ¿A qué? ¿Por qué? Porque de la nada estoy en TikTok y salen unas viejonas y luego me voy a go... ¿What the fuck? ¿Tienen TikTok? O sea, ¿esa empresa tiene TikTok? No. ¿A qué famoso le cerrarías su cuenta de TikTok? Al kuno, al kuno. ¿Por qué al kuno? ¿No más? ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Por qué sí? ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta de TikTok? Bueno, es que es bien famosillo, pero caí bien gordo, ¿no? Kuno. ¿Por qué? El famosísimo Kuno. Está bien feo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Max. Soy fan. ¿A qué famoso de TikTok le cerrarías la cuenta tú? Eh... Ay, se me fue el nombre del p... No, ¿verdad? No, no, no quiero salir. Pedimos ayuda para localizar a... ¿Qué? ¿What the fuck? Se paniqueó bien feo. ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta de TikTok? Al fofo. ¿Al fofo? ¿Por qué? Está bien. ¿Al fofo? ¿Tú ya no? Yo sí. Si te dijeran, oye, puedes cerrar una cuenta de algún famoso... Pero me estoy dando cuenta que no conozco TikTokers. ¿What the fuck, TikTokers? ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta tú de TikTok? Yo, de mi opinión personal. Pues sí, pues te estoy preguntando. Ah, la cotorriza. ¿La cotorriza por qué? La neta, a mí no me causan gracia, güey. ¡Bú! La cotorriza son buenos. Bueno, a ver. A veces me salen algunos anécdotas así y sí me dan gracia a mí. ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta de TikTok? Alfredo Adami. Por su chilito. ¿A qué famoso le cerrarías la cuenta de TikTok? Le cae mal. La del matcha. ¿El matcha? No, la cachetona que nomás toma matcha. ¿Esa qué hace o qué? Toma matcha nomás. Hace su contenido. ¿Eso hace? Sí, eso hace. ¿Mándale un saludo? Un saludo a la que toma matcha. De verdad. Bueno, en edición se pone para no quedar mal. ¿Qué te molesta? ¿A ti qué te molesta, vato? Me molesta mucho que entran a mi cuarto y nos cierren la puta. ¿Quién te hace eso? La culpita de mi mamá. Oliver. ¿A ti qué te molesta? Varias cosas. Pero yo creo que lo que más me molesta es que las morras tengan novio. No, no te gustan las que no tienen novio. Yo creo que suele... También, pero me gustan más las que tienen novio. Alan. Alan. ¿Qué te molesta a ti, vato? Salir tarde. Los maestros. Es que unos maestros bien penderos. Ayer nos dejaron salir 15 segundos antes de que fuera la hora. Y el c***o dice, los dejé salir temprano. Madre. ¿Qué te molesta a ti, María? Las clases. Ese chico se está recontra, molesta. Lo voy a buscar a la salida, el maestro. ¿Qué te molesta a ti? La escuela. Ah, bueno, gracias. Roberto. El enfermero. Roberto, el enfermero. ¿Cómo te llamas tú? Diego. Diego. Mira, es una pregunta bien sencilla. ¿Qué te molesta? Todo, es que me cagas mis compañeros. ¿Tú cómo te llamas? Ciclali. Ciclali. ¿Qué te molesta a ti? Pues me cago a la maestra de organización de laboratorio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, dime. Giovanni. ¿No está en primaria? ¿Qué es ahí? ¿Qué te molesta? Mi horario de la universidad. Salgo hasta las 9 de la noche y por esta calle salto bien feo. ¿Cómo te llamas tú? Horus. Por esta calle salto bien feo. ¿Algo que te moleste a ti, Valeria? Ah, bueno. No nos invita a María. ¿Es buena o corriente? Buena. Dice que es buena, dice que es buena. Eh, tú eres la de la mar... No, no es verdad. Yo no me drogo. No me drogo. Hay que creerle. ¿Dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, ¿tú dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? No. ¿Y si ganara cada uno 100 mil a la semana? Ah, pues que me mantenga. ¿Entonces le dejarías? Si gana un millón como Carelli al mes, sí. ¿Cómo sabes cuánto gana Carelli? El otro día lo vi en... Oye, no, a ver. Es un negocio al final eso, ¿sabes? Solo que el tema es que es tu imagen. Qué horrible. Pareja tenga OnlyFans. Pues ya sería su decisión, ¿no? Digo, de paso, pues le ayudo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué? Oye, hay negocios de OnlyFans que solo es que muestran chicas sus patas o así. ¿Cómo sabes? Porque es negocio. Josué, ¿dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? Si lo deja, nomás para mí, sí. Pero cuando los demás... O sea, que solo tú puedas pagar suscripción. No. Que los demás sí puedan suscribirse, pero que nada de pláticas privadas ni nada de eso. ¿Cómo? ¿No se suben fotos nomás? Se puede pagar por eso también. Se puede pagar por eso. No estoy seguro. ¿Cómo sabes? Me lo dijo un compañero. ¿Tú dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? Cuando tengo pareja, ¿verdad? Pero pues, si jala, jalo. ¿Pero si tuvieras? ¿Ah? ¿Pareja? Ah, sí. ¿Algo que quieres agregar? Escríbanse, pa. Y un saludo pa' el dedo. ¿Cómo te llamas, pa? ¿Escríbanse, pa? Ah, tú eres el Adriel, pa. ¿Dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? Sí, sirve y nos mantiene de ahí. ¿Nos mantiene? Claro. ¿Por qué crees que más morras han dicho que no y más vatos sí? Por tóxicas. Esas son las mujeres. Todas son iguales. ¿Cómo se llama? A ver, igual, tipo, seamos sinceros. Seguro hay hombres que tienen OnlyFans, pero no van a estar en el top, obviamente, porque los más morbosos son los hombres. Una mujer no va a pagar OnlyFans. O, bueno, hay hombres que también pagarán OnlyFans de hombres, claro. A ver, Daniela, atención a eso. ¿Dejarías que tu pareja tenga OnlyFans? En Chile, sí. ¿Neta, sí? En Chile, pa' que me mantenga. Pa' que nos mantenga, ¿verdad? Ah, si mona, que trabaje, que es como n***o, yo como rica. Ok. Ok, los comentarios muy funables de adolescentes. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un coche. Un coche. Un coche. ¿Cuál coche? No sé, el que sea, que se mueva. Un Terrenator. Terrenator. Oye, vato, ¿qué te gustaría recibir de Navidad? Ay, hue, mi mente. Un celular nuevo, güey. ¿Cuál traes? Ay, perro. El iPhone 11. Ah. ¿Qué te gustaría recibir? Tiene un buen celular. Miren, del iPhone, o desde el 10 incluso. Tipo, puedes sobrevivir normal, no es necesario cambiarlo. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Una vieja. Ya. Ay, va psicológica. Por favor. A la m***a. ¿Qué le pasó? ¿Cómo que hay una psicológica? ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un brazo nuevo. No. ¿Tú? ¿Yo qué? Pues tú, dame un brazo de tus p*** brazos, mamá. No, es que lo ocupo, si no, así. Ah, chócala. No. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad, perro? Humedad con las cariñosas, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer o qué? De todo, ¿no? Probar. Unas experiencias nuevas. Ok, ya. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? El chico re nervioso. Un Xbox Series X. Un Xbox Series X. Sí, la nueva consola. No witnesses. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un p***e Terrenator, yo ya tengo ganas de uno. ¡Hijoles! Un Terrenator, mi sueño frustrado, yo creo, sí. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un palo. ¿Qué es esa mierda? El autolavado de Hot Wheels. El autolavado de Hot Wheels. Oh, el autolavado de Hot Wheels también, God. Mucho dinero. Mucho dinero. Para comprarme ropa. Ropa y zapatos. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Dinero y por insulina. ¿Insulina? ¿Qué? Que diabético. Ay, no. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un abrazo. ¿Qué te gustaría recibir de Navidad? Un abrazo. Un orden nuevo blanco. No, yo quiero eliminar. ¡Hala! What the f***? Encima lo dice él. What the f***? ¿Puedes decirme un dato curioso de lo que sea, de lo que tú quieras? La caca de los mercilílagos sirve como pólvora. Ah, bueno. De hecho, claro, ¿no era el guano, pues no? ¿Te sabes algún dato curioso para nutrir aquí a la gente que nos está viendo? ¿Se puede inhalar el pasto, güey? Rafael, ¿te sabes algún dato curioso? Hasta Saúl se asustó de ese dato. ¿Se puede inhalar el pasto, güey? Rafael, ¿te sabes algún dato curioso de lo que sea? No. ¿Y ese dato para qué va a servir? ¿Un dato curioso de lo que te... Ah, bueno. Una vez que te caben tres papachos en el... Oye, ¿por qué mucha gente sabe que te cabe en el ano? ¿Sabes algún dato curioso de lo que sea? Él no se puede expandir tanto que se puede me caber una sandía. La vida... What the fuck, güey, ¿de dónde sacan esos datos? ¿Te sabes otro dato curioso? Sí. La célula más pequeña del cuerpo es el esperma. ¿Sabes un dato curioso, vato, de lo que sea? Simón, mira, te voy a hacer feliz. Échalo. Los delfines se ponen nombres entre sí. O sea, van acá como que... Compa, Juan. Sí, 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 sí. Daniela, ¿te sabes un dato curioso? Todos los peces payaso nacen machos, pero se vuelven hembras y se producen entre ellos. O sea que nemo... No. Un dato curioso de lo que sea. Se fue a otro colegio. ¿Sabían que tengo hipermentropía? Que es una enfermedad que solo me dio a mí y me voy a morir de eso. ¡Bravo! También llamada hiperopia. Es un horror de refracción que hace que los objetos cercanos se vean borrosos. Pero eso sí me suena haberlo visto. ¿Sabes un dato curioso? ¿Sabes que si ambientan las tostadas caen por siempre de la parte de mermelada? ¿Y si avista sus converse caen siempre parados? ¿Caen así o qué? No, o sea, caen parados. ¿Entre converse? Por el bien de la ciencia, por el bien de la ciencia. Dale. A ver, yo creo que ahí iba a girar igual, ¿eh? A ver, échale un dato curioso otra vez. Que la tortilla realmente se le dice tlaxcali. No más que los españoles como son p... No sabían cómo pronunciar tlaxcali. Y pues ya le empezaron a decir tortilla porque parece una tortilla pero plana. Cuando nace un niño... O sea, tlaxcali... ¿Ese dato será verdad? Dato curioso, vato. Un pingüino puede comer 64 veces la capacidad de su propia pesa. Es como una guarda. ¡Hala, mierda! De verdad, ¿qué le pasa a Diego? No tiene nada que perder o le llega al pincho, ¿no? Como no puede ser funados, ¿quién va a funar a Diego de la preparatoria o no sé qué? ¿Sabes? Estuvo cool esto, ¿ah? Porque daban datos y todos eran diferentes, obviamente. Es esta piola. Ahí te va. Está sencilla la pregunta, ¿ok? ¿Qué es lo más caro que has comprado? Pues, sinceramente, fue mi celular y cooperé para comprarme la moto. Tuve tiempo para juntar. ¿Ya que trabajo desde chico? Ya. ¡Ah! ¿Qué es lo más caro que has comprado? Una moto. Una moto. Moto, sí. Hace años que ocurrió... ¿Algo quieres agregar? No, pues, ¿qué? Eddie, ¿qué es lo más caro que has comprado? Fueron unos Jordan 6 colaboración con Travis Scott. Ah, ¿a poco sí? Te lo juro, ¿verdad? Neta, neta, neta. Negocios. Un mal negocio. Negocios. ¿Cómo te llamas? Azul. ¿A poco sí? ¿Qué es lo más caro que has comprado? Azul. Mi desayuno hace rato en la tiendita de la escuela. A la... ¡A la mierda! ¿Qué pasa? No es cierto, pa. Desde que vivías en Coahuila, güey. Es lo más caro que has comprado. Acabo de comprar esta bella joya al día de hoy. Oye, el álbum del Mundial y las figuritas, todo está caro. Al menos en Perú yo me acuerdo cuando era chico. Un álbum estaba un sol. Y las figuritas estaban 50 céntimos. Y ahora están 2 soles. O sea, están re caros. Eso es como cuento en dolores. ¿Está caro? ¿Es porque es del FIFA o por la inflación del Perú o algo así? ¿Cuánto está en México un álbum del Mundial, por ejemplo? 150. ¿Un álbum? ¿30 soles un álbum? Yo lo iba a coleccionar, pero ni siquiera veo fútbol. Acá en Argentina el álbum estaba a 5.000 pesos y las figuritas 500 pesos. 5.000 pesos. 5.000 pesos argentinos son 28 dólares a la mierda. A ver, es que sí. La inflación en Argentina está en top 1, huevón. De hecho, déjenme les muestro algo que vi. Que creo que lo publicó Natalán. Me dio mucha risa. O no sé si fue Natalán. Pero era como que... Salía Población Mundial de Inflación. Y salía Argentina 1. Y un chico decía, Argentina number one. ¿Qué es lo más caro que has comprado? Que yo he comprado o que me han comprado. A ver, primero tú. Yo. Es que casi todo me lo compran. ¿Qué es lo más caro que has comprado? ¿Aquí? ¿En la prepa? ¿O en general? Pues donde quieras. Uf. Probablemente sea mi teléfono. ¿Tu teléfono? Ajá. ¿Qué es lo más caro que has comprado? Mi celular. ¿En cuánto salió eso o qué? En su tiempo me costó 22 mil. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. ¿Qué le quieres decir a la gente? ¡Que me acabo de escanear los huevos! Ok, gracias. ¿Qué es lo más caro que has comprado? Una Mac Pro. Dos mil. Una Mac Pro. Ah, la mierda. Las Macs están carísimas y no valen la pena. Creo que un PlayStation y mis tenis. ¿Y los tenis? Ah, tan perro. ¿Qué marca son? Son Adidas. Son Mike. Son Ardidas. Ardidas. Quedan un montón todavía. Tengo ganas de este. ¿Cuál es el acento más feo de Latinoamérica? Pero ya son las nueve ya. Porque sale Perú ahí grandote. Sí van a decir Perú. A ver, acentos feos. Sí van a decir Perú. Aunque no tengamos mucho acento. Cuando salen las jergas, sí. Complicado, ¿eh? Música Música ¡Suscríbete!